Y Alianza volvió a enfriar un poco. Este es el gol. Mira quién inicia la jugada. El mismo Narciso tira al centro. Ahora una diagonal increíble. Un hombre del que habíamos hablado también. Si no la puedes sacar a un lado, entregales el tiro de esquina y te armas. Pero perder una pelota ahí es gravísimo. Se confía en Renderos de que físicamente logrará... Tener mocoso. Perdón, mocoso. Terrible. Tira la alza que le quina. Para contener a Peñaranda y gran mérito de Peñaranda es que sin dudarlo de inmediato saque el centro. A ver, pero... Y Narciso que llegó bendito. Estamos claros que se equivoca mocoso, pero es un cúmulo de errores del club deportivo. Primero Brian Landaverde cómo intenta cubrir la pelota que se la termina sacando el clavo portío que deriva en el pase de Narciso. Después lo de Hermos Moscoso y luego lo de Hermos Estradela que pierde la marca de Narciso Orellano. ¿Cuántos partidos ganó? Narciso Orellano puede entrar solo cabecilla de esta manera. ¿Cuántos partidos ganó Alianza con un gol que a lo mejor no merecía o son de ese tipo de rebotes, pero había dejado ir cinco o seis que en jugadas, en un partido, la pelota termina en el fondo de la red? Esas circunstancias aparecen. Y Alianza lo volvió a padecer ayer y apareció Narciso. No aparecieron sus delanteros, no tuvo tampoco llegadas contundentes. Aquí lo vuelve a salvar Romero. Romero, sí, Romero. Providencial. La misma antes de Brian. Decisivo Romero. Decisivo. Esta fue su final. Después de perder tantas finales, por fin una gran actuación de Henry. Y ese era el cacho. Larín que entró por la cabra en los últimos días. Y ahí pasa en los últimos diez minutos esperando el quitar su final. El equipo estaba asfixiado. Y Alianza con el oficio, la experiencia. Y no hablamos del árbitro. Qué bien. El árbitro, para mí, se equivocan en la jugada de la lesión de Marcos. En la emoción. De verdad. Es la única, creo. Es la única. Es la única y no es poca cosa. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando de que el alianza quedó campeón. Si hubiera ganado Fasco. Claro. Si mete ese tiro libre o mete la llegada a esa última. Pero bueno. No es ni por matarla al árbitro ni por endeosarla. Simple y sencillamente señalar que cometió ese error puntual. Y ya. Qué alivio. Yo creo que más que alegría fue un alivio para Alianza. Es un error puntual. No podía. Pero si toma otra decisión el partido y la final cambia. Y bueno, luego la explosión de júbilo de los aliancistas que sinceramente cuando ves todo esto entiendes que definitivamente la presión era para Alianza. Claro. Y ahí fue que soltaron todo. Todo. Desde el técnico hasta el jugador de Fasco. Es que no se lo miran técnico porque eso es júbilo. Sí, Peñaranda se veía conmovido casi hasta las lágrimas. Raúl Peñaranda que había incluso dijo que su sueño había sido ser campeón en algún lado y por fin se le cumple en el alianza. Y ahí quiero reconocer también lo que hicieron ambos equipos tanto Alianza haciéndole pasivo al Club Deportivo Fasco como Fas haciéndolo a Alianza. Ahí está. Esto es deportividad. Qué buen ejemplo dieron. Bien. Me encantó también que la premiación jugadores nada más. Como Juegos Olímpicos. En el podio está el atleta. Nadie más debe estar ahí. Muy bien. Muy bien la gente de protocolo. Hay una evolución. Sí, hay que mencionarlo también. Sin duda. Se consigna y se aplaude. Muy buena imagen. Muy buena postala de la premiación. Y también se llevó en orden rápido a la premiación. Hay que decir que han mejorado en eso. Marvin Monterrosa, el capitán. Y el momento cumbre. Exacto. Señor productor, sáquenos ya esa imagen porque tengo dos aquí que ya están con lágrimas y yo no puedo así. Yo no puedo así, señor Villalta. A ver, buen título merecido para Alianza. No solamente porque salió campeón de la mayor, también había salido campeón antes de la reserva, salió campeón en la semana de la sub-17, el fin de semana pasado de la femenina, liga femenina. Es decir, un proyecto estructurado, un proyecto que está dando frutos y un proyecto que se merece este título. Yo pensé realmente que a cuál iba a alcanzar el envío manímico, pero no fue así. Alianza, si bien es cierto, salió campeón pero tampoco arrolló al club deportivo. FAN quizás sí en posesión de pelota pero no en el marcador abultado que algunos pensaban que se iba a dar. Yo creo que FAN no necesita que se le defienda por cómo perdió. Solo el hecho de haber llegado a la final luego de tantos problemas y con un plantel tan joven dice bastante. Pero enfrente tuvo un equipo con mucho oficio que tiene ayer en la titular ocho jugadores de selección nacional. De verdad el mejor equipo del país y el equipo mejor armado. Un equipo que acumula oficio, acumula experiencia, acumula jerarquía. Yo creo que es una gran motivación para Águila, Santa Tecla, FAS, Limeño, el que quiera de verdad plantearse un reto tiene que pensar en cómo pelearle a la alianza que está dominando esta época y yo creo que para FAS ahí está la puerta abierta. Veremos qué decide la gente de FAS también qué decide la gente de Águila si deciden competir con alianza creyendo que pueden tener la chequera más gorda lo cual es complicado o si deciden a mediano plazo trabajando de modo más ordenado y tomando nota porque yo creo que buena parte de esta alianza se arma solo después de que sus dirigentes entienden que necesitan profesionalizar la operación y llevar gente especializada en áreas afines al deporte. se dice fácil pero en El Salvador esa fue una gran decisión y a partir de ahí es que hemos comenzado a ver toda esta historia de alianza. Tú hablas de que hay muchos retos yo creo que hay cosas en las que vamos caminando y ojalá tenemos que hacer énfasis por ejemplo el año 2019 tú lo reflejas y ves ese ambiente ese colorido esa fiesta futbolística ayer en la grada del Monumental y dices oye un punto aquí pero es un punto a favor del fútbol salvadoreño cuando ves dos instituciones una trabajando muy bien y la otra intentándolo con muchos problemas todavía pero el comportamiento del aficionado la gente en familia en las gradas del Monumental sin tomarse algunos riesgos o sea el aficionado que llega a ser desorden ayer hasta se sintió mal porque ya no es parte ¿ya? esa nueva cultura del deporte va cambiando y ayer se dio un paso importante y hay que rescatarlo es importante el anuncio de un nuevo estadio que aparentemente tendrá una capacidad para 50 mil personas con la modernidad si ese estadio es funcional y es multibusos y puedes hacer conciertos presentaciones pistas de moto pistas de hielo y después vas a presentar la cancha nítida el domingo aquellos que ya no estén en la capacidad de competir también se van a ir quedando entonces son cosas positivas que podemos esperar en un futuro no muy lejano que cambien la actitud del jugador pero 24 horas después algunos ahí anunciando que ya la selección bueno no vamos a la selección hablando volviendo volviendo a lo deportivo que era un duelo el que pensábamos y se dio de la cabra portivo con Ibsen Castro todo el partido hasta que salió Juan Carlos Portillo fue un duelo para seguir desde el primer minuto desde el primer segundo hasta lo que duró en la cancha el número 11 de Alianza porque que velocidad tienen los dos claro Portillo se le hacía más complicado porque tenía que ir con pelota dominada a comparación de Ibsen que tenía que retroceder sin el balón pero fue yo creo el duelo del partido el que se vivió por la banda izquierda de Alianza derecha del club deportivo pero a ver lo había es aplaudir al fútbol de aquel que se ve superado por un talento que está aportando más al partido ¿por qué? y yo no tengo tantos recursos y voy a buscar destruir pero lo que hizo Ibsen para mí yo no le dije que le pegar a Juan Carlos Portillo Juan Carlos Portillo lo sacaron de quicio a los primeros 20 minutos las primeras dos pelotas fueron de Ibsen Castro las primeras dos pelotas se las ganó Ibsen Castro a Juan Carlos Portillo en el duelo para mí del partido se las ganó a Ibsen Castro los dos se dieron se dieron yo quería subrayar una cosa que mencionaba Cristian sobre la institucionalidad de Alianza allí hay gente que piensa en fútbol no solamente vender entradas no solamente en el marketing porque hace dos años y medio hicieron el fichaje clave para ganar esta final que fue Narciso Arellana y Marvin Monterrosa una pareja que creo que ha definido al fútbol de los últimos cinco años en El Salvador y en la selección y en Alianza no son jugadores de marketing no son jugadores escandalosos no son divas no son llamativos pero son quizás los dos mejores futbolistas del país los que mejor funcionan y funcionan juntos y cuando a Marvin le tocó salir por una lesión Narciso expuso juego en equipo entrega solidaridad y creo que eso lo hizo una directiva que pensó insisto no en el más llamativo no en el más caro porque estoy seguro que no han de ser los jugadores más caros del país y ese paso ese paso ¿sabes por qué Narciso y Marvin llegan a reforzar la idea de que Alianza necesitaba jugadores de jerarquía que ya hubiesen ganado títulos antes para darle poncho a este plantel y llega Narciso perdón Marvin ganó su séptimo título de Liga Mayor ayer el tercero con Alianza es decir hablando con un tipo que tiene tanto recorrido y ha tanto bagaje que llega a sumarle eso a la institución pero lo que quiero decir es que yo creo que el público no validó a Marvin de entrada incluso cuando lo hicieron capitán hubo críticas o sea gente como el Zarco como el Tigana que saben lo que estaban haciendo fueron los que le dieron la capitanía y lo sostuvieron incluso en contra de las críticas yo creo que mira durante muchos años algunos crecimos escuchando de una tal mística Alba y sinceramente yo no sabía qué era ese asunto y es como uno de los grandes misterios del fútbol nacional yo escuchaba de la mística este equipo si tiene mística porque es que la mística solo te la dan los títulos las victorias la hegemonía y pues hay que reconocerlo yo creo que tenemos una tabla donde hemos